Aciende la bomba y neutralicenla Oponente de esta afuera Te abro la... Si, porfa Un tío en dinero Es el Yagra Hay un Lessen y estuvo cerca Bueno, había un Lessen Está abierto ahí Buah, por eso la pegué de milagrosa Hay uno abajo eh, solo hay dos en punto Lo veo a ser... Baños Y el otro está en dragón Si, tiene un baño, puerta de baño Me tiro, pero... Ojo dragón eh Va a venir la Azami por atrás yo creo La Azami morta, el último está en el otro side Es el smoke, está de maños Mana Ah, pues no, no era de smoke O si... Debería No, era Valkyrie Le pegué una hostia al Yager sin darme cuenta tío Con la F2 esta tío Es que se mueve muchísimo, tiene un retroceso que flipas la verdad Si Están todos romeando Vayan a tu posición y desactivenla Si tienen un bandit Que están dragón Spampeak Dron en marcha ¡Lanza afuera! ¡Ay mami! ¡Qué atacante! ¿Me quedas sin balas tú? Poniendo otro cargador ¡Recargo! Unas bandit en la puerta de punto Como se me ha olvidado poner Clemore en la... Creo que hay una... Me carga la bandit Y luego tengo otro tío aquí Te juro que es playing pero aquí arriba Madre ¿Dónde se ha ido? A ver cómo está dragón A ver cómo está Tenía el muta ahí Un minuto No, no puedo hacer nada, pero... Vale, enano o ennade Es clear Escucha, hay que entr... Ve, 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 ve Ve, 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 ve Ay boludo Está tirado en el piso Es muy mal el caído ¡Uy! ¡Recargo! ¡Cubrime! Estoy plantando detrás de una dronea pero bueno Yo me juego la vida Acuérdate de esta clemore, ¿eh? Se la como No... Eh... Creo que sí, bien Creo que sí, bien Tío Buah, el tío este se la sacó en verdad, ¿eh? Se cargó como a tres tíos Y el kite, ¿qué pasa? Tío, le hemos entrado a tres tíos por una puerta y no asoma en ningún momento, la verdad A mí me podría haber matado desde hace mil años Pero se van, no se quedan cerca Entro yo primero, ¿vale? Ya cuidado, no salgan de la ventana esta de aquí Vale, adentro Voy a tirar el C4 ya Vale, ve entrando tú si quieres, ojo con el C4, ¿no? Hay uno cerca de aquí, creo A ver, droneo, cubre Dale Vamos a hacer el C4 Vale, no hay nadie cerca Hay uno arriba del todo, ¿no? Vale, C4, trazo... Sí, sí, tranqui Eh... A ver... Uy, casi te matan Uy ¡Oh! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abajo, abajo! ¡Oh! No me lo puedo creer Pasillo Dentro del punto Está en el pasillito ese ¡Muy bien! ¡Me lo pido! ¡Báratela, tío! la reunión y pusiéndome ahí el pasillo no me lo esperaba tan encima la verdad que va lo tiene es muy difícil está en el sitio uno está ahí está ahí y el otro está en este sitio y encima le cierro al cabrón se saca el sniper es que normal uy no me lo puedo ver que hace madre de dios madre de dios madre de dios el nivel de estas partidas hombre anónimo que dices como estas todo bien o que cuanto tiempo eh me hace ilusión que os paséis aquí la gente que el cabrón se pensará que soy un hijo de puta sabes pero es que se me perdieron todas las conversaciones de whatsapp tío fui imbécil es que tengo un problema en el whatsapp tío no sé por qué no sé por qué mi hermano o sea me pasa con los iphones solo mis vídeos o sea yo te paso a ti un vídeo y si tienes iphone no lo puedes ver no sé por qué sin embargo con cualquier otro teléfono lo puedes ver no sé entonces dije mira voy a desinstalarme el whatsapp y me lo vuelvo a instalar porque me puse a ver vídeos y y todo el rato diciendo no eso es por el espacio tal no sé qué y por el espacio no era y total que me vuelvo a whatsapp me lo vuelvo a instalar y tengo todas las conversaciones hasta mayo perdidas y yo pues muy bien narco cambio cada semana de número si 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 por eso te digo si me llamó y se lo cogí mira se lo cogí de milagro porque me ponía en el móvil de estados unidos lo que pasa es que iba en el coche y no le dije te llamo ahora y no lo llamé me muero me están puseando para abajo y si tú me puedes dronar todo lo que tú quieras no me lo puedo creer no me lo puedo creer mandaron a los cuadros literal no tengo nada en ese pacto muy bien no sé cómo lo he matado por nada por nada tío la ventana haciendo rappel ok mira mira esto tú con un 3-0 perdiendo la madre que me parió la llana uno de vida el back tocado también tocadísimo noo no ay dios que poquera así pues todo bien anónimo ya tengo 19 años con car de conducir y todo como pasa el tiempo pasa demasiado rápido tío pasa demasiado rápido tío vale hay que ganar esto Aseguren la zona y protejan las bombas. Ahí va, mía, pues. Ahí está. ¡Cambio cargador! Voy a rozar la vía. Voy a recargar, ¡cubridme! Va, fue yo. Ah, va, es tú. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Diez segundos. Cinco segundos. Muy bien. Esto por aquí. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Joder. Pues no me lo han pegado porque Dios es bueno. Pablo, ¿y por qué no te has puesto un lesión? Vamos a ver. Muy bien. Voy para allá. Vamos a pusear arriba de dragón, yo creo. Tiene gente arriba, ¿no? Había uno, pero... Los policía de la cabera. Yo escucho... Yo escucho... Ah, no. Es la cabera. No, no puedo jugar contra un escudo con 230 de ping, boludo. ¡Si! Era mi única oportunidad. Y eso también. Tío, te imaginas Terminar la partida, tío No sé por qué Pensaba que el tío me iba a entrar con la escopeta Terminar la partida con un Placaje, modo Total, hubiese sido Épico Pero bueno Ha sido bueno, ha sido bueno igual Ha sido bueno igual